Original Y encontrar las caricias precisas Que te vuelvan loca Pero voy a empezar por besarte Primero en la boca Poco a poco iré descubriendo Lo que te provoca Y te voy a mirar a los ojos A cada momento Para que puedas ver claramente Todo lo que siento Lograré llegar hasta tu alma Con una caricia Para que ya no puedas dejarme En toda tu vida La cama descendida Con la ropa tirada en el suelo Y nuestros cuerpos cansados Pero no acaba el deseo Que siento que esta noche La pasaremos despertos Y tal vez cuando amanezca Volvamos a empezar de nuevo Y te voy a mirar a los ojos A cada momento Para que puedas ver claramente Todo lo que siento Todo lo que siento Lograré llegar hasta tu alma Con una caricia Con una caricia Para que ya no puedas dejarme En toda tu vida En toda tu vida La cama descendida Con la ropa tirada en el suelo Y nuestros cuerpos cansados Pero no acaba el deseo Presiento que esta noche La pasaremos despertos Y tal vez cuando amanezca Volvamos a empezar de nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!